En este video hablaré del cuarto cheque de estímulo que podría ser el más grande de este 2021. También les contaré de los nuevos detalles de los créditos tributarios del Plan de Rescate estadounidense, disponible para pequeños empleadores que brindan una licencia pagada a sus empleados que reciben vacunas del COVID-19. ¡No se lo pierda! Aquí, en breve. El tercer cheque no fue suficiente para acabar con la crisis laboral y economía que trajo la pandemia del COVID-19. Por lo que una cuarta ronda de pagos sería indispensable para salir de la crisis. Por este hecho, en el Congreso se escucha cada vez más la petición para realizar el cuarto pago. Hasta el momento, son más de 70 legisladores demócratas, incluidos miembros de la Cámara y del Senado, los que se encuentran a favor de la nueva aprobación de una nueva ayuda. En cambio, las esperanzas continúan con el Partido Republicano, ya que han mostrado una fuerte oposición a un cuarto cheque de estímulo. ¡Y dale los republicanos! Por esto, la única salida de obtener este pago sería lograr llegar a un acuerdo bipartidista para poder hacer una cuarta ronda una realidad. Ahora, algo que está resonando es que es posible que este cuarto cheque sea el más grande pago hasta el día de hoy, ya que los demócratas buscan que se aprueben pagos de estímulo mensuales de 2 mil dólares. O en su defecto, una cuarta ronda de pagos de estímulo por el mismo mundo. Pero por obvias razones, los republicanos no aceptarán un cheque más grande. Sin embargo, Mitt McConnell, líder de los republicanos en el Senado, continúa expresando que no apoyará un cuarto cheque, y menos si se trata de un pago tan elevado. Y siempre, McConnell, en lo mismo. Suscríbase a este canal, haga de este video un me gusta. Asimismo, siendo un poco más realistas, los demócratas sí necesitan a los republicanos para que se dé una nueva ayuda. Hablando claramente, se necesita el apoyo de los dos partidos para que se apruebe en el Congreso, ya que se requieren 60 votos a favor, y actualmente los escaños de la Cámara se encuentran divididos 50 a 50. Es decir, se necesita el apoyo de al menos 10 republicanos. Espero que existan 10 coherentes. Aunque también existe una manera para que los demócratas lo logren aprobar por sí solos. Este mecanismo se llama resolución presupuestaria, conocida como reconciliación. Con esto, podrían dar luz verde al proyecto. Aunque este hecho suena perfecto, esto solamente podría suceder en octubre. O sea, faltan varios meses para que eso pase. Ya que esta opción solo puede utilizarse una vez por año fiscal. Y los demócratas ya lo utilizaron para la aprobación del American Rescue Plan en el pasado marzo. Por su parte, el presidente Joe Biden podría analizar la emergencia y podría solicitar un cuarto cheque de estímulo más grande. Pero el presidente aún no se ha querido enfocar en eso porque tiene planes más cercanos antes de la cuarta ronda de pagos. Uno de ellos es el plan de infraestructura. Mientras tanto, a nosotros solo nos queda esperar. Cuénteme qué opina usted y póngame aquí por escrito en los comentarios. En otras noticias, el Servicio de Impuestos Internos, IRS y el Departamento del Tesoro anunciaron más detalles en los créditos tributarios disponibles bajo el Plan de Rescate Estadounidense, ARP, para ayudar a las pequeñas empresas, incluida la concesión de licencias pagadas, a los empleados que reciben vacunas COVID-19. En la información se detallan algunos datos acerca de los empleadores elegibles para los créditos tributarios. También se ha proporcionado información acerca de cómo estos empleadores pueden reclamar el crédito por licencia pagada a los empleados relacionada con las vacunas de COVID-19. En este caso, los empleadores elegibles como empresas y organizaciones exentas de impuestos con menos de 500 empleados y ciertos empleados gubernamentales pueden recibir un crédito tributario para brindar tiempo libre remunerado a cada empleado que tuvo que faltar al trabajo por recibir la vacuna y también por el tiempo que se le dio para que se recupere de esta, ya que como sabemos, las vacunas pueden causar algunos malestares después de ser administrada. Gracias al Plan de Rescate Estadounidense, los empleadores pequeños y medianos han podido reclamar su crédito tributario reembolsable. Así también las personas que trabajan por cuenta propia son elegibles para créditos tributarios similares. Los créditos tributarios de ARP están disponibles para empleadores elegibles porque pagan licencia por enfermedad y familiar desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021. Recuerde que los créditos por licencia pagada bajo el American Rescue Plan son créditos tributarios contra la parte del empleador del impuesto al Medicare. Por lo tanto, los créditos tributarios son reembolsables, lo que significa que el empleador tiene derecho al pago del monto total de los créditos si excede la parte del impuesto al Medicare del empleador. Y ahora, como siempre, amigas y amigos, aquí tenemos ya el libro de Iniciando su negocio en Estados Unidos para que usted se lo gane. Y el ganador, la persona ganadora, aquí está. Muchas gracias. Disfrute del libro. Gracias. Suscríbase a este canal y síganos. Haga de este canal su canal.